Bien, tenemos que venir aquí y soltar estos objetos, pero no consumirlo, sí, eso es soltar. Puede que sea un drop garantizado, me gustaba mucho la toga, lo reconozco, me encantaba la toga, pero quien quiere la toga cuando puede ser Soler, Long May the Sunshine, como dijo Sigmaer, hemos soltado el objeto que nos había dado él al ayudarle en esa questline. No me puedo creer, está la armadura tal cual. Para llegar hasta aquí, al nido, teníamos que subir por esta torre y desde este puente que vimos en la parte anterior que conectaba hasta esa torre, dejarnos caer por ahí. Creo que la caída no te mata de ninguna manera, aunque saltes del tiro y no subices a mitad. ¿Cuánto pesa la armadura y qué tal es? A ver, pesa un poquito más que todo, bueno, pesa menos que este y defienden menos, un poquito menos, muy muy poquito, es realmente, ligeramente mejor, por lo que parece. Para poder equiparla tendré que quitar esto y todavía tendré que quitar esto más. Hace mi personaje muy cachas. No se me ocurre, a ver si tenemos algún otro objeto que podremos tirarle. Me han dado estos, es que no me quiero poner a tirar ninguno del cual no tengo ni idea. Lo que puede ser, creo que lo que voy a hacer es, en un backup de empezar a tirar las cosas, esto tiene pinta de ser basura y probablemente sea el reserva. Eso me lo había atropeado al enemigo que estuve farmeando. Muy bien, pues creo que ahora lo que nos queda intentar cazar es un enemigo donde habíamos visto a Sigma Air. Así que vamos a volver hacia allí. Y con suerte habremos conseguido 1500 almas. Vamos a ver si ya que estamos aquí podemos conseguirlas y así mejoramos nuestra equipación ligeramente. Ya que tengo bastantes. Para 1500 puede que no sean suficientes. 800. Estos serán 400. Muy bien. Estamos muy cerquita. Estos deberían ser 40 cada una. 50 cada una. Así que... Tengo que romper 5 más. Justo todas las que tengo. No es mal porque por aquí no abundan los enemigos. Este escudo es chulo, pero el otro es ligeramente mejor y personalmente me gusta un poquito más la apariencia. Ahora no te pongas a recordar a Loretta, anda. Ese pizarro muy duro me gusta mucho. Me acuerdo en el streaming de IGN que estaban enseñando. No esperad, fue en un streaming que hacían donde cogían a un jugador que no había jugado nada a la saga y le ponían a jugar al Darsus 1. Con dos personas que le ayudaban, dos jugadores más fundados en el juego, por así decirlo. Y le recomendaron un escudo de defensa puro y duro en el Darsus 1 diciéndole que era mejor. Basándose en que hacía más daño. Era un pelín triste. La verdad. Muy bien. Tenemos que volver hacia la torre del arquero. Que nos ha ayudado mucho. Me gustaría ver si su historia avanza más. Por ahí. Y por muy chulo que sea la armadura del sol, de momento me descuadra la build totalmente. Así que vamos a ponernos con la negra que me gusta que se pueda conseguir tan pronto porque es una armadura muy muy chula. Ah, es por el arco. Madre mía lo que pesa ese dichoso arco. Por Dios. ¿Cómo puede pesar tanto un arco? Es que pesa más el arco que la espada. Vale, ser guansoteados. ¿Quién te ha tirado la bolita de fuego? La previsión del tiempo de hoy es... Caliente. Muy, muy caliente. Pero tengo prisa. Madre mía, entra hasta aquí. Bien, ahí ya se rinde. Me he hablado demasiado pronto. Anda, vete. La agresividad. De hecho, los enemigos son muy muy agresivos. Bien, aún no habíamos explorado este nivel inferior. Nada por mi izquierda. Period. Bien. Nie. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Funciona como cualquier espada corta, tiene el mismo set de movimientos y en habilidad especial, Ready Stance. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena puntería Y eso que todavía no me llegó a meter la hemorragia, madre mía A correr, pero no tanto ¿Qué le pasará a Miyazaki con los dichosos cuervos? ¿Por qué? ¿Por qué los cuervos? Toda la estamina de hacer garjaras Segundo intento ¿Cuántos golpes llegó a meter ese bicho? Creo que esta zona... Empiezo a creer que esta zona me viene un pelín grande Quieto ¡Pap! ¡Grado! Mancha de sangre por todas partes No, más, no Hay otra más ahí Creo que voy a tener que empezar a pasar al stock otra vez La Claymore funciona bien, pero estos enemigos son demasiado violentos Esa árbol me recordaba a los del 1 Más agujeros negros Todavía ni siquiera he podido intentar estrenar Creo que le he llevado el arma a dos manos ¡Túrtete! ¿Cuántos golpes metes? Ya no tengo nada ¡Uf! ¡Hay más pájaros de esos ahí! ¡Y me quedo muerto! ¡Gracias! Sí, vamos a pasar al stock Me siento más seguro con él ¡No 6! ¡No 6! ¡No 6! ¡No 6! Creo que podemos volver a invocar a soler. Necesitamos que nos guíe. ¿Por ahí es por donde hemos venido? Hay un drop, pero no sé si está oculto. Es un agujero de muerte. En este momento yo no me arriesgo a ir ahí. ¿Y estos bichos dan tan pocas almas también? Intento asaltar. No, me debieron de arrinconar. Sí, por aquí parece que justo hacia la izquierda hay un sitio en el que se puede caer. Pero luego no tengo ni idea de dónde habrá ido. Venga, un poquito más. Buscada. No. Vale. ¡Wow! De verdad. Tengo pocas almas. No me importa mucho morir, pero es que esa caída me va a matar. Primera arma de dual-wielding. A ver si no nos azuzan y la podemos ver. Parecen... No sé muy bien qué parecen. ¡Daga! ¡Daga dual-wielding! Eso es chulo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí tiene el salto! Pero no tiene ataque en dual-wielding. Y no tiene morragia. Una pena. Bueno, ha sido un arma interesante. ¡Hola, Mildred! ¿Esto qué? ¡Machete! ¿Regenerada vida, por cierto? Yo he puesto el anillo que teóricamente hace que regenere vida con los golpes, pero no lo estoy notando. A lo mejor es exactamente la mecánica del Bloodborne. Ahora vamos a ver los stats del arma. 24 de fuerza. Y un escalado de A. El juego empieza a dar buenas armas de fuerza. Mucha sangre por aquí. No creo que sea de Mildred. Es el hacha de bandido. Es el hacha de bandido. Y la puedo utilizar. ¿Qué es el moveset de las hachas del Dark 3? Si alguien ha visto mis spearruns de armas del Dark Souls 2, esa es el arma campeona. Sin abusar del daño de contraataque de los estoques. Con todos los anillos y buff que pueden tener. Bueno, necesito una hoguera. Y no necesito pájaros. Por nada del mundo necesito más pájaros. Esos... ...campeones en mala leche. Me haría un pequeño atajo. No puedo poner el sello. ¿Será por alguna razón en especial? ¿Será en una zona intermedia esta? ¿Sin cooperativo? ¿O no estaré online? No, estoy online. Veo un montón de manchas de sangre. No voy a ver si es el fantasma. En un momento me está asustando. Oh, Dios. ¿Será uno de esos pájaros? ¡Eh! ¡Echa a volar! Menos mal, me ha dado las almas. ¿Sabes que me cuesta 5 almas cada vez que te mueves? Creo que estoy consiguiendo cabrearle. ¡Esa la has notado! ¡Vale! ¡Se acabó el ruido! ¡Qué alborotador! Bueno, solo nos queda la cura del pánico. ¿Qué es utilizar un afigie? Bueno, una humanidad, afigie humana, ascua. Dios, no me digas. Más. Dos más. Vamos a ver si podemos ir abusando de la distancia. No me gusta nada ir tan despacio, pero... No me podía volver a la hoguera. Es un fantasma. Vale. Podría volver a la hoguera. Y hacerlo en speedrun. Ahí estás. ¡Sonríe! Están tan monos cuando se caen quietos. Odio, se ha dado el de atrás. Suerte que compro flechas. No. ¡No! ¡Dispara! ¡Dale! ¡Bien! Es esto muy cerquita. Más mal aprender la combinación de entrar al menú deprisa. Porque quitar las cosas puede salir caro. Muy, muy caro. Ven, si vuelve a venir sprintando hacia mí, por nada del mundo, e intentar rematarlo. Si es que hay tres. Eran tres. Muere. Tactica más defensiva no puedo tener ahora mismo. No. Bien, estás tú solo aquí. Nada de sorpresas, ¿eh? Vamos a llevarnos bien. Y te voy a crear un espadón en el ojo. ¡Ja! Eso me ha venido bien. Alguien, por alguna razón, nos recuperó un estus. No sé por qué, pero me encanta. ¡Asco! Mira, lo he comido por lo servido. Bien, nos da margen para movernos con un pelín más de libertad y no de tener que ir tan, tan, tan lenta. Bueno. ¿Quiénes estáis ahí? Muy bien, no se os puede fijar. Eso es bueno. Pues hay un glitch un pelín grande con esa animación. Sobrevivido. Oh, hello. How do you do? I am Anne-Ree of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend of mine, a friend of mine, and you too, in search of the lords of Cinder. We are well alone, below us of sacrifices, below us of the crucifixion woods. Beyond the flooded woods, lies barren keep, home of the undeath legion, the firm yet is the cathedral in the deep. We seek the cathedral, home of the one hundred. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we've crossed paths, one might find the other in a time of need. May the flames guide your way. A ver si podemos hacer un poco de compañerismo. Oh, yes, Horace. He's not very talkative. But don't make it of him. We are an obstant, kind-hearted knight, a fine partner for this ongoing journey. Without this help, I would recurse this over to you too long ago. Yes, with this set, it looks like the mother of Soler. By the way, what do you think of Oscar Femenina and the texture of this skull, oh my God. Madre mía. Vamos por... Caridad humana, cambiar el set. Por mucho lo que sea el set de... Soler, ahora mismo no es el momento. Están siguiendo el camino de los sacrificios. Ella y su compañero, el hablador de aquí. ¿Qué parece que lleva el set de las tortugas, el Darsus dos? Se parece bastante en las manoplas. Antes me he puesto hacia aquí para ver si tenía un poco abombado la espalda. Porque realmente me lo recordaba. Oh. Me apetece un poco de cooperativo. Esta zona estamos... Estamos debajo del puente. Si no me equivoco, por ahí era por donde habíamos salido de la muralla. Así que estamos hacia la zona de la izquierda. Donde... El bosque este. ¿Nos estaremos acercando hacia el bosque de Farrón? Teoricamente estoy invocando a alguien porque no me dejó poner el sello. Creí que había un bicho ahí. Como que no te he oído. Señor, me paseo por ahí con troncos. Por Dios, que se pueda conseguir el tronco como arma. Me encantaría. Ni gran garrote ni narices. Yo quiero un tronco. Así, sin más. La conjuración ha fracasado. Ese era el mensaje que me había dado. ¿Hemos llegado al País Vasco? ¡Eh, cocha! ¿Hemos conseguido invocar? Vamos a ver qué gestos tenemos. Nunca me ha gustado el de saludar. Este sí que me gusta. ¡Cocha! ¿Dónde andas? Ah, estás aquí. Me asustó. No sé si tengo el matchmaking puesto para que salga por ID o por nombre del personaje. Ah, los dos la verdad es que están bien. Sí, sin duda estamos en el País Vasco. Uh, me ha pillado en el ángulo muerto. A ver si le curó a él también. No. En el Darkun 2 sí que servía para curar a los aliados. Este es el milagro. Pero en este, ¿no? Pues se me parece porque la verdad nunca lo llego a utilizar. No me asustes. ¿Esto va a ser un pantano venenoso? No. Vale, creo que hubiera invocado a alguien. Esta zona no parece ser muy amigable. Nos movemos en fast roll. Algo es algo. No hay backstab a esas dos cosas. Bueno. Maldita sea. Uf, y el veneno va a durar pa' largo. Y no tengo nada para quitarlo. Suerte que puedo empezar con los estos. Que no me dé. No espera que el arco pese tantísimo. Me toca. Me toca. Como uno le pincha, el otro ataca por la espalda. Para dar atención. Esperar esto va a ser no muy divertido. No. No me digas. No me digas. Copio y pegado. Tenía que estirar un objeto. Una moneda brillante. No. Ah, se me acabaron. Los usos. Tenía que estirar una moneda brillante. Como se pueda conseguir su armadura y el escudo. Etcétera. Ascua. Eso es nuevo. Ah, tú también estás emelenado. Esperemos que respawnee. Por Dios. Que no sea un drop único. Cimitarres de la legión. Las del mercenario. Esa clase inicial. Sed del mercenario. Así que tardan en conseguirse y me tengo que curar. Eh, un lagarto. Cerrado. Ve un objeto brillante junto a todo ese infierno. Coucha. Espero que tengas una cura porque con ese veneno... Disculpa. Te estoy atacando. Ahora. ¿Por qué está un patrón? Muy bien. Necesito refuerzos. No puedo poner el sello. ¿Me estarán invadiendo? Sería cómico. ¿Por qué tiene que ser un puñetero cangrejo gigante? Qué raro. No me deja poner el sello. Todavía. Sí, por aquí es por donde habíamos bajado. Niponichi. Sí, creo que esto es una invasión. En toda regla. Sí. Tampano. Por cierto ya sabemos dónde lo hará No me gustaría tener que revivir a todos los enemigos Me tenemos muchos frascos Bonito escudo, ahora vámonos de fiesta Tengo un cangrejo gigante por ahí que tiene mucha mala baba Creo que me puedo equipar, sí, puedo equiparme el arco sin estar en fat roll Este es el set ligero Bien, antes de explorar ese otro lado vamos a ver esto aquí Eh, un caballero azul Bonita la barda No tengo ni idea de qué es eso Sí, parece un invasor No he pecado, es un invasor azul No he pecado Muy bien, Josida, todo tuyo Me gustaría hacer equiparme el arma para no dar sensación de peligro Tiene pinta de perder Josida No 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 Muy bien, mi turno. Muy bien, mi turno. Muy bien, mi turno. Muy bien, mi turno. Me curé, no fue un de lo justo. Pero no quería perder los enemigos. Me habían fastidiado. Bien, necesitamos refuerzos. Volvemos para arriba. Bueno, hemos podido ver un poquito de PvP. Más o menos de verdad. Creo que la invasión como tal se debió iniciar, se establecería la conexión cuando estaba todavía con el otro host, con el otro host, con el compañero. Esa fue la razón por la que más o menos... Valentino Rossi, madre mía. Esa fue la razón por la que más o menos me permitieron ser invadido. Estoy echando menos el frasco de Astus. Pero si no subo el nivel de la fe, los milagros van a servir para nada. Mira, empezamos a tener suerte. Lleva la armadura de Lucatiel. ¿Y esas son las grebas de acero? ¡Qué guay! Perfecto, debería curarme. Vamos a ver si conseguimos limpiar esta zona aquí. Parece que hay dos lugares. Estas son las setas que me amargaron la vida. No me envenenes, no me envenenes. Vale, Valentino. No. Ah, sí, sí estaba muerto. Eh, mira, resina de veneno. Muy, muy interesante. Espero que haya armas de veneno. Bueno, tengo un arma de veneno. Espero que te puedas incluir cualquier arma de veneno. Una daguita de veneno. Este es el símbolo de la hermandad de sangre. De los bichos que están por la zona de la hermandad de sangre en el dardos. Cuidado. Valentino, es un veneno instantáneamente. Eh, tienes más. Vale. Tuve por la seta. Yo voy por Vascoman. Esto es que empieza a recordar al del Bloodborne. Exceptuando por la luz. He oído algo. Sí, perro. Pum, ladrido. Nada de tus virguerías. Inicie muy pronto el golpe. Cuánta gente hay por aquí paseando árboles. ¿Qué es esto? ¿Domingo de Ramos? Eh, simultáneo. Si bajamos no podemos volver. Bueno, tuve por ahí y yo voy por aquí. Y así les hacemos una envolvente. Más almas. Oh, Dios, es uno de esos locos. Valentino, ¿por dónde te has ido? ¿Por qué me has abandonado? Uy, mira, una entrada. No, no, ya no me interesa tanto esa entrada. No me gusta ese enemigo. Es muy violento. ¿Por qué me separaría de él? Ah, si está por ahí. Valentino, tengo compañía. ¡Uy, la hoguera! Que venga acompañado. Ah, no puedo ni encenderla. Eso es cruel. Esperemos que pueda encenderla a pesar de estar en cooperativo. Bien, aquí había una cosita que quiero explorar. Me quería meter en este agujero para ver si le podía hacer una trampa al enemigo ese. Sí, aquí no hay nada que ver. Bueno, si insistes, Valentino, lo haré más. Tuyo. Tuyo, tuyo. ¡Magia! No, enfoca al de detrás, al de detrás. ¡Munios! ¡Quieto! ¿Qué demonios hace, sombrero, loco? Toma ganqueo. ¿Qué? Ah, vale. ¡Qué susto me ha dado! Creo que había aterrizado una especie de enemigo gigante. ¿Esto es el catalizador? ¿Tiene toda la pinta de sí? Ahí está. No me puedo creer que no haya nada por aquí. De momento, tampoco estoy buscando mucho las paredes secretas. Pero no hemos dado con ninguna. Y eso me intriga. Una cosa del online de este juego es que, a diferencia del Dark Souls 2, no hay límite de tiempo. De ninguna manera. Hasta que no se muera o se mate el jefe, estamos en online. No hay límite de tiempo, no hay límite de tiempo. ¡Cúbreme, Valentino! ¡Wow! En el último momento. Esto parece ser una piedra de infusión en... ...hielo. Matar lagartijas con esto, que es muy malo. Así se rompe la guardia. Con el estoque. Cuando no bajan el escudo. Antes de nada, vamos a hacer un vistazo por aquí. Eh, hay otro más guay. Me caí. No creo que está. Hay otro nivel aquí. Eso no me gusta. Vamos al primero este de aquí. Parece más oculto, ¿o no? Anillo de sacrificio. Se rompe al romper, al morir. Pero no pierdes la humanidad ni las almas. La única duda es si se podrá reparar. A ver si es el lagarto. Valentino, no te separe mucho. Creo que lo acabo de ver por ahí. Me encantan los gestos que se puedan cancelar. Te da libertad de utilizarlos. Con mucha más demanda. Escudo. Escudo. Ese parece ser un alma importante. ¿Dónde está ese lagarto? Es el lagarto, ese cangrejo. Uy. Hay dos. No. Cuchillo de lantar, no. Se acaban de buffar. Se acaban de buffar. Volvemos a estar sincronizados. Un buen momento para ir en cooperativo. Me ha dado esa especie de murakumo. Y el palo. Puma. El gran palo que llevaba este. Me voy a moverme un poco así. Ve que no estoy totalmente en el menú. ¿Dónde estás, murakumo? Aquí estás, murakumo. Fuerza y destreza. Tiene un montón. Muy, muy bonita. Había un cangrejo por ahí, pero... No sé si por aquí habrá una... Ah, no. Habíamos encontrado ya una hoguerita por ahí. Vale, esto parece que avanza mucho más. O es un atajo. Eh, sí. Este es el sitio que habíamos visto antes. Con lo cual no lleva a ningún lado. Eso ahí parece una hoguera. Tira por ese cangrejo, pero no sé si... Arrow. Invasión. Déjame encenderla. Bien. Sí, tío, no. Me interesaría encontrar el cangrejito. Vamos a verlo antes de avanzar más. Ya no se puede sprintar en las escaleras. Con las armas, solo con algunas armas se puede hacer el perry. En la mayor parte de armas son las artes de las grimas. El pulsar el L2. Solo cuando tiene un perry especial, como por ejemplo es la katana o algo así, es cuando tienen el perry. Al menos hasta donde yo he visto. Sete el bandido. Oh, Dios, el cangrejo infernal. Otro cangrejo infernal más. Vale, creo que podemos pasar de los cangrejos. Vamos a castigar a sus vástagos. ¡Uy, qué grima! Ah, estás por ahí. Nos vendría bien intentar matar al invasor. Así recuperaríamos estos. Valentino está en las últimas. Ahí hay un objeto. Nada, por eso estoy en fast roll. Porque esta zona... Creo que consigo el set epiromántico del Dark 1. Intentar hacer cambios de cámara menos bruscos. No me digas. ¿Habéis visto lo que acabo de conseguir? Es muy peligroso abrirlo, pero es demasiado importante. El escudo emblema de hierba. Directamente sacado del Dark 1. Directamente sacado del Dark 1. Aumenta la regeneración de estamina. ¿Y cuándo está de estabilidad? No bloquea al 100%, pero tiene una buena estabilidad. 50% mejor que el que tenía ahora mismo. Pero no bloquea al 100%. ¿Qué escudo llevas? No, no es el que llevo yo. Bueno, creo que podemos ir hacia el otro lado de este bosque. Creo que ahora lo tenemos al 100% explorado. Vamos a matar cangrejitos pequeñajos. Y ver si recupero vida de alguna manera. No, no recupero vida. Estoy defenestrado. Un momento para intentar fijar la cámara. ¡Valentino, corre! ¿Por qué les dan de comer? Ah, si no tengo magia. ¡Hombre, mira el invasor! Iba a decir, el pobre invasor, ¿dónde estará? Que todavía no se debe de estar buscando. No me gusta canquear. Esto va en contra de mis principios. Por mucho que quiera, poder avanzar más. Eh, ¿dónde ha sacado ese frasco? Creí que estabas al borde del abismo. ¡Guau! Recuperamos estos. Pero no nos dan humanidades. No es como en el Dark 2 versión Scholar. Ahí hicieron una gran mejora que aquí no estoy viendo. La otra de las razones por las que me interesaba poder sobrevivir a la peli y que muriese el espíritu. Ya que antes no me fijé. Quis ver si realmente podía recuperar efigies. Supongo que en un parche lo acabarán poniendo. Pero de primeras, no. Este anillo no funciona. Teóricamente recupero vida al dar golpes. Pero yo no lo veo. Nos han vuelto a invadir. ¿Por qué no tiene un logo rojo? Tendrían que poner un logo rojo cuando nos invadían. Se vería mucho, mucho mejor. ¡Grr! Bueno, vamos a ir hacia aquí. ¡Hombre! ¡Hola! A la magia no tengo ningún problema en spamearla. ¡Eh! ¿No era un NPC? ¿No era un humanoide? ¿Era un NPC? Es que es difícil intentar distinguirlos. Y nos ha dado un pseudoset de santos. Y nos ha dado un pseudoset de santos. ¡Ja! No es un pc que siempre invadalos de ese pacto. Vale, rebosándonos en el barro. Gracias.